Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza La Pura Verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Pura Verdad. Gracias por vuestra sintonía, por su apoyo, por los buenos mensajes que durante toda la semana nos envían de estos 21 canales de televisión que toman nuestro programa. A ellos nuestro eterno agradecimiento. Hoy tenemos un programa muy especial. Lo conversábamos con la producción, con Mirta, con Ramoncito, y hace pocas horas prácticamente se conoció la noticia del fallecimiento del ex fiscal Enrique Viana. Una pena enorme nos embarga. En realidad, admirábamos muchísimo todo su accionar, su lucha, sus principios inalterables. El haber renunciado a la fiscalía porque no estaba de acuerdo con el código del proceso nuevo. Realmente un hombre admirable que se va a sentir su ausencia. Y hoy hemos resuelto dedicar el programa a recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera. Sobre todo de su lucha, esa lucha que ha tenido en los medios de comunicación contra el poder absoluto. Luchando con su conocimiento, con su capacidad. Pero reitero una vez más algo que me gusta subrayar de Enrique Viana. Sus principios inalterables. Realmente él dejó todo para defender lo que pensaba. Y eso era, sin duda, una de las cosas que personalmente más admiraba de él. Hemos seleccionado con la producción unos cinco minutos de una entrevista que le hicieran en Canal 12, en Desayunos Informales, el programa de la mañana que se daba en Canal 12, que no tiene desperdicio. Y que lo muestra tal cual es. Mírenlo, escúchenlo, como él ya, antes que el código del proceso estuviera vigente, decía lo que iba a pasar y cómo iba a pasar. Vaya que pasó, sin lugar a dudas. Pero una excelente demostración del doctor Viana en Canal 12. Lo vemos. ...pone al mismo tiempo violación de la independencia técnica individual de un fiscal y al mismo tiempo una medida aleccionante para el resto de los colegas. Con un último propósito que es la eliminación de las fiscalías civiles, por un lado. Y por otro lado, la eliminación de la independencia técnica de los fiscales. ¿Eso tiene que ver con la reforma que se está procesando? Eso tiene que ver con la reforma que se está procesando, correcto. Con ese código del proceso penal que no sabemos si va a entrar en vigencia, aparentemente en el 2017, que ya habla de fiscales bajo instrucciones. Vamos yendo a un modelo de fiscal general y fiscales delegados, de agentes fiscales. Un modelo de fiscal único, magistrado único y absoluto, que va a ser ese fiscal general. ¿Y por qué sus colegas no plantean este rechazo con el mismo énfasis? Mis colegas son muchos, primero. Yo puedo, y eso puede ser injusto, clasificarlos en dos grupos. Aquellos que quieren recibir instrucciones, los que están asociados al gremio de fiscales, dicen que están dispuestos a recibir instrucciones, con lo cual están dispuestos a convertirse, dejar de ser fiscales letrados de la República, como dice la Constitución, y pasar a ser meros agentes fiscales, fiscales delegados. Son los fiscales delivery que usted califica. Yo los he calificado de fiscales mensajeros, fiscales delivery, fiscales soldaditos, porque si hay un fiscal general, hay fiscales soldaditos. Eso por un lado. Después hay otros colegas que no están de acuerdo con esto, pero que tienen mucho miedo de expresarlo. Y quien lo expresa es justamente a quien se sanciona y a quien se golpea habitualmente para sacarlo del medio. No es un problema del fiscal Viana. El fiscal Viana es un obstáculo para conseguir ese objetivo final, que es la destrucción, la desaparición de una garantía que no es para los fiscales, que es la independencia técnica individual de los fiscales. La independencia técnica individual de los fiscales ha sido construida desde 1934, al menos desde ahí en la Constitución, a imagen y semejanza de la independencia y la imparcialidad de los jueces. Todos los jueces, cada uno de los jueces es el poder judicial. Cada uno de los fiscales es el ministerio público. Ese es el concepto central y básico que está establecido en el artículo 168 de la Constitución. A ver, fiscal, pero ¿quién tiene intención? ¿Por qué nos quieren hacer ese mal, digamos? ¿Por qué se quiere subrogar el poder de una manera en una persona? ¿Quién está detrás de esto? Mire, la fiscalía es la puerta, se ha reconocido a la fiscalía como la llave de entrada para muchos asuntos judiciales, en especial los asuntos penales. Por eso se modifica el código del proceso penal. Vamos a un sistema donde el único ingreso de un asunto, la única manera que usted tiene de llevar a una persona indagada a un juzgado penal, va a ser a través de la fiscalía. Ya los jueces no van a poder dirigir la investigación, ya los jueces no van a poder llevarlas a las personas a un juzgado si el fiscal no abrió esa llave para que entren al juzgado. Con eso, ¿qué se obtiene? Un sistema de fiscal general y fiscales delegados es un magistrado único que va a decidir quién va preso y quién no va preso en el país. Y sobre todo le resalto quién no va preso. ¿Más poder para el gobierno es esto? Más poder, absoluto. Más poder único. Mire, de Montesquieu, Montesquieu nos enseñó algo, que el poder tenía que ser distribuido entre muchas manos. ¿Por qué decía Montesquieu? Para que el poder frene al poder. Si vamos a un sistema de poder único, un sistema monárquico si usted quiere, para no entrar en otras figuras, allí hay un solo individuo que decide sobre la libertad de las personas. Y ese es el magistrado, digamos, que está en la cúpula del fiscal general. Y ese quién responde. O sea, ¿qué independencia se pierde? Ese fiscal, usted está diciendo alguna manera que responde a los intereses del gobierno. Yo estoy diciendo que depende de los intereses del gobierno de turno. Sea el gobierno que sea. Y a su vez, si usted le suma que el gobierno de turno, sobre todo los últimos gobiernos de turno, han firmado acuerdos con... Estamos a punto, aparentemente, de nuevo, a firmar el acuerdo con Aratiri. Obviamente que un fiscal que actúa contra Aratiri, entendiendo que Aratiri significa una destrucción grave del medio ambiente, es un fiscal molesto, un fiscal incómodo. Por decirle un asunto. El fallo de la Suprema Corte fue por unanimidad en contra de su planteo. Sí, correcto. Pero con esta peculiaridad, y eso es muy interesante, el dictamen tiene dos partes. Una primera parte donde habla de la legitimación del fiscal, donde dice que el fiscal está capacitado para plantear la inconstitucionalidad y la Suprema Corte, respondiendo al fiscal de corte que dijo que no, el fiscal de corte dijo que el fiscal Enrique Viana, la fiscalía de Civil III, no tenía legitimación, la Suprema Corte en una decisión de 4 a 1, dijo sí, el fiscal Viana tiene derecho a plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Después rechaza los argumentos de fondo. Pero eso es lo que pasa habitualmente cuando uno... En materia de interrupción. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario, el Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail, gateuruguay, arroba, gmail.com, whatsapp, 099-48-73-24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respeta las señales. No uses el celular mientras pasa el volante. Y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. Ustedes lo vieron, ¿no? Con qué seguridad, con qué pasión defendía lo que él estaba absolutamente seguro iba a ocurrir. Y vaya que ocurrió. Y destacar una vez más algo increíble, que él renunciara a su carrera. Llevaba muchos años en el Ministerio Público. Ganaba bien. Dejó todo. Porque no estaba de acuerdo en perder su independencia técnica. La independencia técnica de, justamente, los fiscales. Y no aceptar órdenes de lo que tenía que hacer. Explicó claramente en la nota en desayunos informales, que había fiscales que aceptaban. Otros que no estaban de acuerdo, pero que no se animaban a decir que no estaban de acuerdo. Fue un ejemplo, sin duda. Un gran ejemplo para todos. Ahora le vamos a mostrar otra faceta, la del abogado. Porque cuando dejó ser fiscal, se dedicó a la abogacía. En el estudio del doctor Gustavo Salle, se asociaron, trabajaron juntos, tuvieron muchos casos. Pero le vamos a recordar uno en especial, que no hace mucho ocurrió. Cuando en Maldonado, un grupo de personas encabezados por el doctor Ciuto, antivacunas, antivirus, se juntaban en las distintas plazas de los distintos departamentos a protestar por el manejo de la pandemia. Y en Maldonado, una fiscal, los mandó a detener a tres de los organizadores. Fueron detenidos y el abogado defensor fue el doctor Viana, que honorariamente fue a defender a estas personas, que era defender la libertad de opinión. Basado en la ley precaria de las no agrupaciones, de no sumarse, aglomerarse en un lado, la fiscal los detuvo y los imputó por un delito de desacato. Vamos a escuchar al doctor Viana, haciendo un alegato, ya como abogado, ya no era fiscal, porque creía que era un abuso esa imputación, esa formalización, a estas tres personas que organizaban ese tipo de reuniones, todos en las plazas públicas, al aire libre, y manteniendo la distancia correspondiente, todos sin tapabocas. Pero la fiscal entendió que se habían desacatado, porque los había mandado a llamar, los notificó una vez, los notificó dos veces, y a la tercera los detuvo. Escuchamos al doctor Viana con muchas ganas de decir que la libertad de esta gente estaba en juego, y que lo que se hizo fue inconstitucional totalmente. Lo vemos. A fines de abril, los tres organizadores de la manifestación antivacunas en Maldonado, Javier Yuto, Fernando Vega y Fernando Ferreira, fueron formalizados sin prisión por el delito de desacato agravado, tras incumplir las medidas sanitarias vigentes, establecidas por el Poder Ejecutivo a raíz de la pandemia. La justicia dispuso para los implicados, como medida cautelar, la fijación de domicilio y la imposibilidad de salir del país por 90 días. El abogado Enrique Viana apeló el fallo por entender que la actual normativa es equivocada y hay persecución política. Lo que aparentemente cambió fue una cierta forma de ver las cosas y de aplicar algunas normas, yo creo que equivocadamente. No hay delito para imputar a alguien que hace una reunión. En todo caso, y lo dicen las leyes reglamentarias del artículo 38, se podrán aplicar multas, se podrán aplicar apercibimientos, intimaciones, multas, conducciones incluso, hasta la seccional policial, como ocurrió. Pero no más de eso. No, siempre se ha dicho que el derecho penal es la última rata. Vamos a seguir a perseguir a todas las reuniones que hay hoy en el Uruguay, que hubo este sábado pasado, por ejemplo, acá muy cerquita en el Prado de Montevideo, vamos a seguir a perseguir las 100 reuniones de personas que hubo allí. No, no creo, no creo. Se percibe el acto político cuando el acto político clama por las libertades. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Milenero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no, atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE, tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE, siempre de tu lado. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. MIMOS, lo rico viene con MIMOS. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale MIMOS. Pedilo por nuestro WhatsApp 096-770-011. Porque lo rico, lo rico viene con MIMOS. Cuando se siente contento, él mueve la cinturita y las muchachas lo miran. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuesto sin cargo, al 097-105-307 o al 2304-1929. Estamos en Bolognese 93, entre Santa Lucía y San Quintín. ¡Los esperamos! Roman Producciones, desde Uruguay, para el mundo latino. Seguimos aquí en La Pura Verdad, hoy dedicado al recientemente desaparecido. Nos preguntaban recién, falleció en la ciudad vieja, iba caminando rumbo a una audiencia que tenía y se desplomó. Se desplomó y prácticamente murió en el acto, en ese mismo acto con un infarto al corazón que fue fulminante. Un hombre joven que tenía muchísimo para dar, sin duda, muchísimo tenía para dar, pero se no fue. Un hombre, reitero, a alguien a quien yo respetaba enormemente y que muchas veces pedía consejo. Lo entrevisté en más de una oportunidad, era un deleite entrevistarlo. Un gran jurista, un gran jurista y un hombre que era indeclinable en su forma de trabajar y de luchar en pos de la justicia colectiva. Nunca buscando el beneficio personal, sino que buscando el beneficio colectivo. Así luchó ante los poderes más grandes en solitario o en junta con quien era su amigo, el doctor Gustavo Salle. Vamos a ver ahora un tema muy escabroso que tuvieron que luchar tanto Salle como Viana. Y vamos a ir a un tramo de una entrevista de un periodista que era el 4 muy incisivo que le hiciera al doctor Viana. Sobre un tema muy especial, ustedes lo recordarán, cuando amenazaron de muerte al fiscal general, el doctor Jorge Díaz. Y la persona fue detenida. Los abogados defensores eran Salle y Viana. Y había escuchas telefónicas que le habían hecho al imputado, en la cual, en las escuchas, estaba Viana y estaba Salle. Mírenlo, porque realmente creo que esta entrevista que seleccionó la producción de nuestro programa fue la más sabrosa. La que podemos recordar la más sabrosa. Porque además el periodista, cosa que me parece bien, fue, reitero, muy incisivo a Viana. Y miren ustedes con qué capacidad fue sorteando a cada una de las preguntas incómodas que le realizaban. Aquí lo vemos. Acompañado por el fiscal Enrique Viana. Nacho, si te parece, ya estoy en contacto con José Ignacio Romero. Vamos a escuchar lo que decía hace apenas unos minutos aquí en Telenoche el doctor Gustavo Salle. Mencionó, si yo escuché bien, Viana y yo estamos en las escuchas. Si les parece, vamos a repasar ese tramo. Y luego José Ignacio Romero con el fiscal Viana, que está mencionado aquí. Gente, cuando yo vengo a defenderlo, la fiscal Mónica Ferrero, que nos conocemos hace añares, me dice, Mirá, Gustavo, que vos estás en las escuchas. No en la amenaza, pero sí en las escuchas. Estás en las escuchas. No en la amenaza, pero sí en las escuchas. A ver si podemos entender esto, Nacho. Gracias, Daniel. Sí, justamente estábamos hablando de eso con el abogado Enrique Viana. ¿Cómo se explica esa situación que se dio en la que ustedes y Salle están involucrados en esas escuchas, según trascendió en el marco de este caso que investiga una posible amenaza? Mire, la verdad que no lo sé. Entre abogados siempre hay conversaciones, permanentemente. Y más en estos tiempos donde estamos todos transmitiéndonos las negativas experiencias de la aplicación del nuevo código del proceso penal, que ha demostrado ser un desastre. No dicho por Enrique Viana, dicho por la diputada Bianchi, por el jefe policial Ayera, por el ministro Bonomi. Entonces los abogados estamos en permanente contacto, intercambiando ideas, intercambiando pensamientos. Es así. En el marco de la investigación a esta persona que supuestamente amenazó a Jorge Díaz, se le pincha el teléfono y ahí se escuchan conversaciones suyas con Salle y con el doctor. Es muy probable. Y se deben haber escuchado conversaciones del doctor con sus clientes. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque allí se están violando el secreto profesional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de escuchas telefónicas. Cuando se escucha por teléfono a un abogado, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Y hay que tener cuidado. ¿Y cuál sería el límite? Bueno, es muy difícil marcar a veces un límite. Es muy difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado con las escuchas telefónicas. Y de acuerdo a esta formalización, a esta instancia administrativa que se realizó aquí en la sede de Fiscalía, ¿qué tan involucrados están Salle y usted en esas escuchas por lo que surge de esta causa? Nada, no lo sé. No lo sé porque nosotros adoptamos la idea de que lo que se realiza acá en la Fiscalía no tiene ningún valor. Es una investigación administrativa que se hace en forma de una fase administrativa, donde no está el juez presente, donde no se realiza en el juzgado, donde no hay propiamente un juicio. Entonces nosotros recurrimos al artículo 16 de la Constitución, le recomendamos a nuestro cliente que declare ante el juez, solamente ante el juez. Y que no nos interesaba ver los elementos que tuviera la Fiscalía, porque esos elementos la Fiscalía los tendrá que llevar ante el juez. ¿Y eso va a ser mañana? Supuestamente, por lo que se nos ha dicho, va a ser mañana. ¿Y antes de qué hora tiene que ser por el plazo de las 48 horas? La detención aparentemente ocurrió sobre las 13 horas, o sea que todavía hay tiempo. Se supone que esto va a comenzar temprano en la mañana, a primera hora de la mañana. ¿Y esto bajo el supuesto de que es inconstitucional el nuevo sistema procesal penal en nuestro país? Nosotros vamos a mañana a plantear esa cuestión. Vamos a plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto de este nuevo código. Hace mucho tiempo que lo venimos estudiando y estamos cada día más convencidos de que este es un proceso penal que constituyó una suerte de agencia del gobierno para decidir a quién se lleva y a quién no se lleva, a quién se investiga, a quién no se investiga, y a quién se lleva al juzgado y a quién no, y a quién se mete preso o no. Eso viola cualquier sistema de Estado de Derecho que se digne de ser. ¿En qué ejemplo sustenta usted esa afirmación que es similar a la que la realizaba antes Salle, indicando que el fiscal de corte Forge Díaz indica y ordena qué causa archivar y cuál no? Porque hay leyes que así lo habilitan. Por eso nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad. El nuevo código y las leyes de creación de la Fiscalía General, y la nueva ley orgánica de la Fiscalía General, estableció un sistema de directivas e instrucciones. Cuando eso ocurre, los fiscales dejan de ser independientes y pasan a ser fiscales delegados de un fiscal general. ¿Y usted cree que el sumario, no, la investigación administrativa que se le está realizando al fiscal Gustavo Zubia, se da también, se enmarca en esas situaciones que ustedes denuncian? Creo que sí. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Es otra voz crítica. Yo podré tener mil discrepancias con el doctor Zubia, pero es otra voz crítica, como la de la diputada Bianchi, como la de jefe policial ayer, como la del ministro Bonomi. Hay muchas voces críticas. Y no casualmente, cuando hay muchas voces críticas, tenemos este tipo de asuntos que me parecen a mí que son asuntos de tercer o cuarto orden, realmente en la importancia. ¿No es una acusación demasiado grave decir, por ejemplo, que el fiscal de corte ordena que una causa determinada se archive y que no se investigue a políticos, expresidentes, senadores, jerarcas de empresas públicas? Lo dijo la diputada Bianchi. Funciona el mecanismo de la autocensura. Cuando usted establece un sistema de instrucciones y directivas tan férreo como el que se ha establecido, por eso yo renuncié el 1 de noviembre, porque no estaba dispuesto a dejar de ser un fiscal letrado de la República, no estaba dispuesto a dejar de ser un fiscal independiente. Cuando usted ve todo ese sistema, la única alternativa que le queda a los fiscales es acatar. Y cuando no saben qué hacer, llamar y consultar. Ahora, dicho todo esto, también se puede decir que ustedes están realizando estas acusaciones cuando en realidad tienen que defender a una persona que está investigada y acusada de amenazar al fiscal de corte. Nosotros vamos a plantear estas mismas cuestiones en todas las causas penales que se nos presenten. Tenemos preparada desde hace mucho tiempo un alegato de inconstitucionalidad y la casualidad dio que se dan estas circunstancias, pero podría haber sido por cualquier otro hecho de distinta naturaleza y de distinta entidad. ¿Pero no es una manera de evadir la investigación que se está realizando por amenaza al fiscal de corte? No, no, no. Es una manera de hacer valer la Constitución, de hacer valer las garantías que han sido violadas justamente a partir del nuevo código y a partir de la fiscalía general. Impulsor de esas cosas ha sido el fiscal general. Jorge Díaz junto con otros, ¿no? Junto con la mayoría de los legisladores, con los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia, con el Presidente de la República. Hay una serie de gente que cree en este nuevo proceso penal. Hay algunos que hoy empezaron a darse cuenta de lo que con el doctor Salle venimos diciendo hace mucho, que esto es un desastre. Lo vieron, ¿no, amigos? Realmente. Me encantó esa entrevista. Me encantó que el periodista haya sido bravo en sus preguntas, que haya preguntado todo lo que tiene que preguntar un periodista. Es la forma que nosotros entendemos el periodismo. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y no importa quién se está entrevistando, ni el color político, ni la ideología, ni el cargo que tiene, ni si tiene plata o no tiene. Esa es la forma de hacer periodismo que nosotros entendemos. Esperemos que le haya gustado este programa. Fue un homenaje sincero a quien admiramos mucho, a quien fue un hombre que tuvo agallas y principios para defender muchas cosas que la gente no se puede defender. Fue el defensor del pueblo uruguayo y se va a sentir enormemente su ausencia. Nos reencontramos la semana que viene, en este canal y a esta hora, cuando nuevamente estemos aquí nosotros para contarles a ustedes la pura verdad. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días, volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad! ¡Gracias! 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 Gracias.